Las exploraciones yo creo que son fundamentales en la ecografía del codo, es un tema que particularmente nos gusta mucho. Lo empezamos a estudiar desde el punto de vista anatómico y hemos visto que realmente ecográficamente, y lo hemos querido comparar y es la esencia de la charla, la propia comparación con la resonancia en un estudio que hemos hecho que hemos mandado a publicar, que estamos esperando a ver si nos responden después de algunas correcciones, yo creo que se ha publicado en los próximos meses. Este era un tema que nos planteaba muchísimas dudas desde el punto de vista clínico y el estudio parte de aquí. Primero, viendo la literatura, ya vemos que primero se comenta que son francamente raras estas lesiones, una incidencia de 1,2 cada 100.000 casos y nos llamaba la atención porque en la clínica diaria lo veíamos con mucha más frecuencia, entonces quisimos revisar este concepto desde el punto de vista estadístico. Sí parece que la literatura esto es como el soberano, parece que es únicamente cosa de hombres porque no hay descrita en la literatura roturas de tendón distal del bíceps más que en una única mujer con una rotura completa, con lo cual sí que llama la atención, o nos llamaba la atención esto y se ha comprobado. Y por otro lado sí se hablaba de una dominancia muy clara en el lado derecho con el izquierdo, todo esto lo queríamos cuestionar o lo cuestionamos en nuestro trabajo. Nos planteábamos la duda si son lesiones fáciles de diagnosticar desde el punto de vista clínico, es decir, somos capaces clínicamente de diagnosticar todas las roturas del tendón distal del bíceps. Por otro lado, ¿qué mecanismo lesional tiene? ¿Cómo dice el paciente que se produce la lesión? Y aquí sí que hay una relación muy clara con la clínica, como luego veremos, y cómo se presentan clínicamente. Por otro lado, también dudábamos si las lesiones realmente, estamos hablando de un tendón que siempre produce la misma lesión o no, y por otro lado, ¿dónde se producía la lesión? Si a nivel de la musculatura, la unión miotendinosa de la inserción distal. Por otro lado, en la literatura se cuestiona muchísimo si la ecografía tiene posibilidades diagnósticas. Sí se ha ido viendo que realmente los estudios hablan de una sensibilidad cada vez mayor. Nos interesaba saber en qué eje se producía o podíamos reproducir más fácil el tendón o la lesión, qué lesiones son más fáciles si son diferentes las lesiones de diagnosticar. Por otro lado, ¿qué posición? En estos momentos hay cuatro posiciones desde el punto de vista de recomendación, desde la ventana lateral, la ventana medial, la ventana anterior o incluso una ventana posterior, con lo cual queríamos nosotros responder a ver cuál de ellas entendíamos que podía ser más representativa y por último dar respuesta realmente al título de esta charla que si la resonancia o la ecografía tienen la misma sensibilidad o en qué lesión es mejor la ecografía o cuál puede ser mejor en la resonancia o cuándo pedir una u otra. Bien, desde el punto de vista de la aportación, queríamos saber además si solo se limita la ecografía desde el punto de vista de la aportación diagnóstica o si podían aportarnos algo desde el punto de vista del tratamiento. Y este es el estudio que presentamos. Marc hizo, Marc o Maribel hicieron toda la parte del desarrollo anatómico que es el que nos van a comentar ahora. Bueno, pues sí, la verdad que fue el motivo por el cual por primera vez me atreví a dirigirme al doctor de la fuente. Por favor. Viendo una charla, precisamente esta charla, en que mostraba una imagen, una rotura parcial que os mostrara luego en que solo se había roto y retraído la mitad del tendón y además se mantenía una imagen hipoqueogénica totalmente esférica que me parecía ilógica porque si no hay tendón se tendría que colapsar, lo que es el resto del paratendón. Y la verdad que a partir de esta pregunta luego empezamos a revisar la anatomía con la doctora Miguel y vimos que realmente hay mucho más detrás del tendón distal del bíceps de lo que aparenta o de lo que incluso puedes encontrar en los libros o buscando incluso en el testid, en Vesario, en imágenes de Da Vinci. Vamos, realmente es algo que me ha sorprendido mucho, muy gratamente. Entonces lo primero es decir, bueno, como todo tendón ves este árbol que es una foto que sacamos en Vancouver, en el Parque Stanley y que nos permitió un poco desarrollar algunas hipótesis. Como veis es un tendón que está muy fasciculado, con lo cual nos permitirá unas características dinámicas muy peculiares. Entonces realmente solo se inserta mediante este tendón. Tendríamos que hablar de un complejo insercional. Bueno, como sabéis, y los que habéis hecho poca ecografía yo creo y ya es algo que es lo primero que se ve en la cara anterior del brazo, y es que el tendón, es decir, el bíceps braquial tiene una poneurosis interna extremadamente ancha. Solo hay un estudio que la cuantifique desde el punto de vista morfométrico y refiere, es decir, que cubre el 33% de la parte interna del bíceps braquial, con lo cual podéis imaginaros qué potencia va a tener esta poneurosis interna, qué capacidad, qué superficie de inserción va a empezar a dar a las fibras del bíceps braquial que a unos 4 o 5 centímetros del tendón ya se está empezando a insertar, ya está empezando a haber una transición hacia esta poneurosis interna. Luego esta poneurosis interna veremos cómo se divide en dos elementos. Uno, el más conocido, el tendón, y el otro, despreciado durante muchos años, tenemos la poneurosis bicipital externa, que viene a ser el acerto fibroso, y que yo tengo mis dudas de si sería la arcada del pronador, es más, estoy convencido de ello, yo creo que es un tema que luego podemos discutir en el café. Por lo tanto, hablamos de las dos cabezas, la cabeza corta, la larga, realmente hay algunos estudios que dicen que se pueden llegar a separar del todo, pero siempre vas a romper algunas fibras musculares, es decir, son dos cabezas prácticamente independientes, pero digo prácticamente porque realmente contribuyen uno a, es decir, se entrelazan el uno con el otro. Y luego tendríamos el tendón distal del bíceps, que ahora hablaremos de estas dos porciones o componentes, y la poneurosis bicipital externa o lacertos fibrosos, que vendría a puentear todo este espacio por encima del brachial y hacia principalmente el pronador redondo y toda la fascia profunda de los flexores, cubriendo también a la arteria brachial y al nervio mediano. Es lo que podemos ver en este vídeo. A este nivel, solo poniendo la sonda al tercio medio del antebrazo, pues hemos dicho que cubre el 33% de la longitud del bíceps, ya podemos ver esta imagen longitudinal, hiperecogénica, esto sería la poneurosis interna. Si vemos, en el lado lateral irá formando una especie de elemento boide, que veremos luego, que será el tendón. Pueden ver aquí, como la poneurosis, aquí literalmente hemos pelado las fibras musculares, se ve como el origen real no es aquí, no es en la unión miotendinosa, tal y como la conocemos, sino que la unión miotendinosa es dentro del músculo, empieza dentro del músculo. Entonces, podemos ver este elemento como se va volviendo boide, mientras que esta otra porción más medial se mantiene aquí y va formando una especie de tendón aplanado, una poneurosis. Si seguimos más distal, podemos aún mantener esta imagen del tendón y esta otra que vendría a ser la poneurosis bicipitaria externa. Y me diréis, bueno, pero esto puede ser la fascia profunda. Comparemos este grosor con este grosor o comparemoslo con el grosor antes de que se fusione con la fascia profunda. Con lo cual aquí, fijaros, tenemos un tendón más o menos boide y una segunda poneurosis que en este caso es prácticamente más ancha que el tendón, aunque no más gruesa, pero bueno, no despreciable en ese sentido. El caso de la imagen de abajo no es la misma que la ecografía y pueden ver cómo, pues en este caso, la poneurosis bicipital externa es mucho más pequeña y es que hemos visto que es una estructura muy variable. Lo que comentamos, muy variable, podemos ver algunas poneurosis bicipitales externas extremadamente finas donde realmente su aportación es más del paratendón que de estas fibras provenientes de la poneurosis bicipital interna o podemos ver otras en que pueden ver cómo prácticamente el 50% de la poneurosis bicipital interna contribuye a la poneurosis bicipital externa y el otro 50% al tendón o incluso algunas variantes de la normalidad en que la poneurosis bicipital externa tiene un vientre muscular totalmente propio. Claro, esto ecográficamente me imagino que sería difícil de diferenciar porque para realmente ver esto tuvimos que levantar el músculo y separarlo con una cierta gracia. Bueno, ya os he cansado mucho con la poneurosis bicipital externa, vamos a centrarnos en lo que es el pilar de la charla, que es el tendón distal del bíceps. Cuando empezaron con la ecografía, sobre todo, a verse tan bien estas dos porciones, pues secundariamente a las roturas porque daban imágenes muy claras, se empezó a hablar de que realmente el tendón distal del bíceps, como el bíceps tiene dos cabezas, pues también tenía dos tendones. Pero, bueno, no nos acabó de cuadrar. Entonces, lo que hicimos fue un estudio comparativo con histología, disección y ecografía y buscamos correlacionar las tres imágenes y ver si realmente había dos tendones, es decir, dos estructuras con dos paratendones independientes, con vascularización y inermación independiente, o si era un solo elemento. Lo que vimos en la imagen de disección, pueden ver toda esta estructura como membranosa, es simplemente el paratendón que lo hemos abierto longitudinalmente con un bisturí y luego apartado el libro. Una vez abierto, podemos ver como dentro de un único paratendón tenemos dos porciones que más o menos las podemos delimitar, pues porque tienen una pequeña separación que, aunque se intuye bien, realmente es algo que es mínimo. Digo mínimo porque en el corte transversal podemos también intuir una porción, otra porción, pero realmente vemos que la separación se intuye más que se ve. En cambio, si vamos a la ecografía, vemos estos dos elementos que jugando con la anisotropía quedan más hipoecogénicos, el paratendón alrededor que es más hiperecogénico y en la parte central una ligera división que se intuye ahí más hiperecogénica. Otra vez lo mismo. Si vamos a la histología, ¿qué vemos? Aunque es un tendón que hemos dicho muy fasciculado como el árbol, sí que podemos ver como hay una parte de esta fasciculación que es constante y que es básicamente un engrosamiento del hondotendón que permite la distribución de las estructuras terciarias de colágeno en una estructura cuaternaria. Es decir, todos estos fascículos conformarían una porción y estos fascículos conformarían otra porción. Y acordaros de esta imagen en semiluna porque veremos que luego se correlaciona también muy bien con la patología cuando hay afectación de una cabeza o de una porción o de la otra. ¿Vale? Este sería... Pues vemos que esta, la sutileza anatómica e histológica luego tiene una repercusión funcional muy importante porque este endotendón que comentábamos no es más que un tejido conectivo laxo que a veces, y por lo que hemos visto, tiene incluso infiltración grasa y este tejido conectivo laxo lo que permite, igual que en cualquier otra parte del cuerpo, es que dos elementos se deslicen entre sí. Con lo cual, aun siendo un único tendón, gracias a esta separación de tejido conectivo laxo, las dos porciones se pueden doblar y pueden realmente moverse de una forma funcionalmente independiente. Es decir, aun morfológicamente, siendo una única estructura, tienen independencia funcional. Podemos ver aquí, otra vez, las dos porciones. Las dos porciones, las dos porciones. Se dice que la más lateral corresponde, porque es donde la mayoría de fibras musculares convergen, corresponde a la cabeza larga y la más lateral y la más medial a la cabeza corta. Si podemos ver, la más lateral, es decir, la cabeza larga, lo que hará es siempre ir a insertarse en la parte más proximal y profunda de la tuberosidad radial, mientras que la cabeza corta, que sería esta de aquí, siempre vendrá a buscar la parte más distal de la tuberosidad radial y más superficial. De hecho, cuando hagan la ecografía, verán que la cabeza corta, o del tendón distal del bíceps, es prácticamente siempre directa. Aun siendo una posición en supinación o en pronación, la dirección es prácticamente siempre directa, mientras que la larga se irá doblando con esa independencia funcional que permite el septo de endotendón, se irá desplazando en profundidad y permitirá esta rotación helicoidal que ya describía Kluchetska. Entonces, lo que comentábamos, pueden ver en la imagen, tendríamos la cabeza corta, la larga, esto va de distal a proximal y pueden ver esta rotación, mientras que la cabeza corta prácticamente no rota, vemos como la larga, de esta situación profunda, yendo hacia proximal, se sitúa lateralmente. Y es lo que vemos en la imagen de disección. De proximal, aquí tendríamos la corta y aquí la larga, podemos ver como aquí están en paralelo, a continuación la corta se mantiene prácticamente sin rotar, mientras que la larga pasa de una situación lateral a la corta a una situación profunda, y finalmente como es la primera en contactar con la tuberosidad radial, en la parte más profunda y proximal, repito. Esto llevo a una discusión, y es que si el tendón, la rotación está de 90 grados, que vemos en pantalla perfectamente, es hacia la derecha o es hacia la izquierda, es externa o es interna o es en el sentido de las agujas del reloj o al contrario. Yo la verdad, que lo más fácil es recordar que la larga va a ir siempre más... En la parte más distal, el tendón distal del bíceps pasa a ser prácticamente aplanado. Para poder abrazar totalmente la tuberosidad distal del radio, pasa a ser distal muy aplanado. Entonces, fijaros en el grosor a este nivel y en la longitud de la huella insertiva, es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, para poder explorar totalmente la huella insertiva, necesitamos una técnica que nos exponga al máximo la tuberosidad radial y que nos permita medir toda esa huella insertiva. Yo creo que a partir de ahí salieron una serie de ventanas de exploración, que todas intentaban buscar el máximo paralelismo de la sonda con el tendón para ver el tendón lo más fibrilar y ecogénico posible y, por otro lado, que permitieran ver toda esa longitud de la huella insertiva para que las roturas parciales en la inserción, que es una de las parciales más frecuentes, no pasasen desapercibidas. Y aquí es donde entran Velasco y Martínez, Silvia Martínez, que por aquí está, ya la conocéis, que por lo que parece, yo aún no estaba por aquí, pero dijeron, oye, pues si tenemos que exponer la tuberosidad radial, lo más fácil será buscar la supinación máxima, rotación ligeramente externa de hombro y, aunque parezca paradójico, vamos a desviar la sonda, vamos a ponerla en la dirección del nervio hacia covital y luego la vamos a desplazar hacia medial. A partir de aquí, esta posición que a priori parece que no te vaya a enseñar el tendón, se puede ver como realmente el paralelismo con dicho tendón es prácticamente total y, además, al forzar esta posición de supinación y rotación externa, exponemos toda o prácticamente toda la tuberosidad radial. Otro elemento importante es que sabéis que justo a un poco más superficial y más medial a dicho tendón pasa la arteria brachial justo antes de dividirse, con lo cual en esa misma posición es incluso a veces más fácil situar la arteria y luego ya desplazarte lateralmente y quedas encima del tendón. Es otra técnica. ¿Las inconvenientes de este abordaje de Velasco y Martínez? Pues que, claro, buscando forzar tanto la posición de supinación y rotación externa, pues no todos los pacientes podrán llegar a esa posición de exploración. Y esto es lo que comentábamos. Claro, la gran dificultad en buscar el paralelismo con este tendón es que, como bien sabéis, viene de una posición muy superficial y en cuestión de unos 4 o 5 centímetros profundiza de una forma muy abrupta, con lo cual buscar, vemos aquí prácticamente en esta posición de exploración que comentábamos, como el paralelismo es total o prácticamente total y nos permite buscar toda la huella insertiva. A veces, claro, zonas hipoecogénicas, pues tendremos que ir jugando un poco más con la sonda y con forzar esta posición para poder realmente venir a valorar las fibras también de inserción más distales que, como hemos dicho antes, corresponderían a la porción corta. Pero bueno, esto sería para ver ya la inserción y demás, pero como siempre yo creo que he sido repitiendo en el hombro, en el codo, en las apicondelitis, lo que te va a dar más información de entrada es el corte transversal. El corte transversal, yo creo que de los primeros que hablaron de ello también fue Martinoli, pues simplemente extendiendo el codo y situando la sonda en el tercio medio del brazo, como hemos visto que esta poneurosis interna es tan potente, la sitúa rápido y de ahí puedes ir bajando en ascensor. Simplemente acordaros que una vez ya el tendón queda libre de fibras musculares, va a profundizar y lo va a hacer de forma muy abrupta. Por lo tanto, habrá que ir jugando con la obliquidad de la sonda para aprovechar la anisotropía e ir detectando ese giro o esa distribución helicoidal del tendón. Y aquí podéis ver el pronador redondo y estas dos porciones del tendón distal del bíceps que vamos comentando. Ya vemos como incluso la larga ya se va situando, está empezando a rotar y ya se va situando inferior. Y aquí otra vez. Esto dependerá también del planículo adiposo, de la profundidad, pues según el desarrollo de la musculatura, es más o menos difícil de ver esta inserción, pero en el corte transversal veis como la parte, la cabeza larga se va insertando y luego la corta un poco más distal, también y más superficial, pues vendría también a insertarse. Esto es francamente importante porque es precisamente aquí donde se producen la mayor parte de las lesiones. Es decir, tenemos que llegar a conseguir esta inserción distal, tanto en el eje transversal como en el eje longitudinal, porque son precisamente estas las zonas donde se producen las lesiones. Ya veis como se puede representar perfectamente, las imágenes no son absolutamente superponibles, pero tenemos que llegar a conseguir esta imagen a nivel distal para poder llegar al diagnóstico de la lesión. ¿Por qué? Porque precisamente es aquí donde se van a producir las lesiones. Y los hallazgos ecográficos en este tipo de lesiones pueden ser bien alteraciones puramente estructurales o morfológicas. Es decir, si tenemos lesiones, vamos a ver líquido. Esto es un dominio y una separación muy importante entre lo que es la lesión crónica y la lesión aguda. Siempre que encontremos un paciente que refiere una distensión, un tirón en el codo y tenga líquido, pensemos automáticamente en una posible lesión del tendón distal del bíceps y lo que vamos a poder ver morfológicamente es un engrosamiento estructuralmente, una hipoecogenicidad. Y por otro lado, en el caso de que ya haya una rotura ya más importante, tendremos una ausencia del propio tendón, un artefacto de refracción que se produce mucho, sobre todo cuando la rotura es completa, porque esa serpentina produce una clara refracción, la veremos en las imágenes ecográficas. Y podemos, y es lo que comentaba y estamos estudiando, especialmente es la valoración del propio lacerto, porque tiene una importancia capital en el grado de retracción del tendón en las lesiones clínicas. En el estudio llegamos a hacer una clasificación de las lesiones. Nosotros nos concentramos en el estudio, especialmente en las lesiones traumáticas, pero hemos visto formas también sin clínica o con clínica dolorosa, pero sin clínica traumática de lesiones crónicas. Y en esta clasificación, las tendinopatías que también existen producen un engrosamiento que será muy similar a ciertas lesiones agudas. Por eso la importancia de la clínica y que el paciente haya referido o no una distensión. Y dentro de las lesiones agudas, definimos una categoría que no estaba tampoco definida en la propia literatura, que se veía con relativa frecuencia que eran estiramientos del tendón, es decir, el paciente que tenía una clínica, que tiene un estiramiento muy doloroso durante una semana, diez días, y que por otro lado, sin embargo, no había una rotura y nos encontrábamos un grosor aumentado del tendón, que podía afectar a una de las dos porciones o es muy similar en las dos porciones, y veremos la clínica. Teníamos ya lesiones que se producían prácticamente en la inserción, la mayor parte de ellas, es decir, solo vimos en el estudio de 120 casos tres lesiones estas características que afectaban a solo una de las dos porciones, pero es muy interesante desde el punto de vista clínico, y por otro lado había la mayor parte de estas roturas parciales que afectaban a la inserción, salvo estas tres, todo el resto eran de la inserción, por eso lo importante que comentábamos del estudio insercional desde el punto de vista anatómico, que podían ser menores al 50% en la estimación que hacíamos o mayores al 50%, y esto tenía mucha importancia desde el punto de vista del tratamiento. Y por otro lado, ya aquellas roturas de grosor completo que se podían producir sin retracción, donde el acerto estaba íntegro, o con una retracción muscular donde el acerto estaba lesionado, y en ese caso había ya una retracción muy superior a los 8 centímetros que marca la propia literatura. Aquí, siguiendo con nuestro árbol de Vancouver, veríamos lo que es una tendinopatía, este engrosamiento y esta alteración en constructura de las propias fibras. Lo que vemos en estos casos es, a nivel distal, ya veis como el tendón a nivel distal se va engrosando para llegar a la misma inserción a la tuberosidad bicipital, no tiene derrame, el paciente no refería a ninguna clínica, veis el grosor en el eje longitudinal del tendón en estos procesos de tendinopatía, donde no hay derrame líquido, es lo que prácticamente determina, además o sobre todo, de la propia referencia clínica del paciente, en el sentido de que no ha habido ningún traumatismo, porque la imagen es muy similar a la que se puede ver en cualquier otro tipo de lesiones traumáticas por elongación. Ya vemos como en este caso, como se comporta el tendón a nivel distal en la rotación, como en la inserción distal se engruesa el tendón de manera francamente clara, como vemos en los dos, y esto sería lo que es el patrón histológico, incluso con pequeñas roturas parciales, aquí tenemos el mismo problema que podemos tener en el manguito rotador, es decir, tenemos una hipertroficidad del tendón con pequeñas roturas en los casos de tendinopatía crónica, y ya la diferenciación en tendinopatía y pequeñas roturas parciales es muy complicada. Más casos de estas características, tendón normal en el grosor, tendón afectado en el grosor, tanto en el eje longitudinal como en el eje transversal. Pero el estudio lo hicimos concentrándonos especialmente en estas 120 lesiones desde el punto de vista traumático, y la diferenciación de las lesiones de tipo 1, es decir, aquellas que producen una elongación, donde no se producía una rotura, no veíamos claramente una rotura, se veían este tipo de imágenes. Ya veis, el tendón está claramente engrosado, la inserción de la tuberosidad bicipital, aquí perfecto la anisotropía, no está perfectamente cogido el corte, pero vemos como el tendón mantiene un grosor claramente aumentado en los dos ejes, en el corte transversal y longitudinal. Si vemos el derrame líquido que siempre acompaña a estas tipos de lesiones traumáticas, el engrosamiento que se va produciendo especialmente a nivel distal, ya veis que es una imagen muy similar a la tendinopatía, aquí se asocia el derrame líquido y la propia sintomatología del paciente para definir este tipo de lesiones. Lesiones de estas características, ya veis que tienen pequeñas alteraciones ecostructurales, pequeñas alteraciones estructurales aquí hipoecogénicas, aquí ya es difícil diferenciar, estamos hablando de pequeñas roturas intersticiales, que es probablemente lo que sea, porque lógicamente estirarse un tendón tiene que producir una degeneración y un estiramiento con pequeñas roturas intersticiales de las fibras de colágeno, pero de cualquier manera lo que veíamos es que la inserción se mantenía en su totalidad y no había prácticamente ninguna solución de continuidad. Esta alteración producía este aumento de grosor tendinoso que hemos comentado y el derrame líquido que es absolutamente obligado desde el punto de vista de aparición. Y veíamos este tipo de imágenes, que es las que subclasificamos en el tipo 1A que comentábamos previamente, grosor muy aumentado, las dos tendones absolutamente diferenciados desde el punto de vista de la alteración ecostructural, ya veis la alteración ecostructural de uno de los tendones mientras que el otro se mantiene ecostructuralmente prácticamente indemne y aquí la rotación que produce el tendón, con lo cual es más fácil visualizar un al eje transversal porque realmente esta rotación va a hacer que partes del tendón por efecto de esta rotación de la porción larga sobre la corta puedan producir normalidad mientras que otras están claramente alteradas. Imágenes de estas características, ya cuando vemos la alteración muy manifiesta de una de las dos porciones del tendón, mientras que una la tengo normal, otra está clarísimamente alterado, más imágenes de estas características, el grosor del tendón cuando afectan ya a las dos porciones con derrame líquido, ya veis cómo va a afectar, aquí no podemos hacer la diferenciación que hacíamos previamente en estas dos porciones y si vemos el tendón en su incremento, se produce un incremento de las dos porciones, tanto de la larga como de la corta, en su inserción en la tuberosidad radial. Ya veis cómo el crecimiento es muy importante, el grosor es muy importante, no podemos diferenciar los dos fastículos, pero lo que sí que tenemos es muy claro esa hipertrofia. Difícil, insisto, de diferenciar este tipo 1 con las roturas parciales menores porque al final son continuos o continuum desde el punto de vista lesional en función de la propia dinámica de la lesión. Lesiones tipo 2 donde veíamos ya un defecto, es decir, por eso decíamos antes que era tan importante el eje longitudinal insertivo, ya veis cómo el derrame líquido en este caso está muy distal y cómo pierde realmente aquí ya la porción más proximal, es decir, correspondiente a la parte larga, cómo pierde inserción en la parte insertiva superior, donde se producen alteraciones ya. Existo, muy difícil de graduar este tipo 2A en relación o en comparación con el 1, pero vemos ya zonas de rotura que nosotros las describíamos como roturas parciales. Si veis que si vamos muy bien a la inserción, tenemos el líquido por encima y en la inserción distal en la zona proximal este defecto insertivo en la inserción superior correspondiente a la parte larga, si hacemos la rotación y maniobras de rotación muy importante para ver si existe una continuidad con el propio tendón, ya vemos estos defectos en la zona de inserción más proximal del propio tendón, afecta más a la porción larga en este caso con alteración ecostructural y cómo la rotación hace que podamos sacar realmente este tipo de roturas de la tuberosidad radial. Más imágenes de estas características, roturas parciales, rotaciones, alteraciones ecostructurales y defectos, más defectos de estas características, más defectos de estas características. Aquí ya vemos que la rotura es mayor, afecta ya a una porción mucho mayor de la inserción, queda únicamente una porción insertiva en la parte ya más distal de la tuberosidad bicipital, los defectos mayores, estas las clasificamos como grado 2b, una rotura que superaba ya el 50% de la inserción en la propia tuberosidad bicipital. Por eso es tan importante esta maniobra exploratoria porque es la que nos va a poner de manifiesto este tipo de lesiones. Esta imagen, por ejemplo, vemos como el tendón ya prácticamente se mantiene únicamente anclado en la zona ya más profunda y más distal. Si hacemos rotaciones vemos que incluso se separa el tendón, sin embargo se tensa en maniobras rotacionales, es decir, roturas parciales insertivas, manteniendo cierta continuidad del tendón, aunque está desinsertada la mayor parte, lo vemos en el corte transversal, lo vemos en el corte longitudinal, en el corte transversal, lo mismo como este defecto prácticamente ya llega a toda la inserción, se mantienen únicamente unas pequeñas fibras en la parte superior. Esta es la imagen quirúrgica de este caso, decidimos operarlo precisamente por toda esta masiva desinserción que da únicamente unas fibras que es precisamente lo que marca la intervención. La intervención es muy fácil, por otro lado, porque únicamente se trata de reanclar el tendón en más del 60% roto en la propia tuberosidad bicipital, no tenemos ninguna retracción mucho más fácil desde el punto de vista quirúrgico. Y esto es un caso que es uno de los casos que comentábamos previamente, ya vemos que si hacemos el estudio ecográfico, vemos una diferencia aquí desde el punto de vista y si lo seguimos, en el corte ya vemos los dos fascículos y de repente, ¡paf!, este desaparece, mientras que este se mantiene y llega hasta la propia tuberosidad. Seguimos otra vez el mismo ejemplo, uno de ellos desaparece y el otro, sin embargo, se mantiene. En el enjo longitudinal también nos pasaba lo mismo, es decir, teníamos un muñón muy claro en uno de los fascículos, es decir, había una rotura muy clara y, sin embargo, había otro que mantenía cierta continuidad hasta la tuberosidad. Vemos aquí el muñón correspondiente a uno de los dos fascículos y, sin embargo, si hacíamos un barrido longitudinal nos encontrábamos que había otro muñón que llegaba claramente hasta la tuberosidad radial. Este es el caso. Incluso en la cirugía nos ha ayudado mucho en la ecografía porque en la propia cirugía hubiéramos tenido grandes problemas, porque ya vemos como el tendón mantiene una continuidad perfecta hasta la inserción en la tuberosidad bicipital, mantiene una continuidad, el lacerto estaba íntegro y tuvimos que abrir realmente aquí la zona peritendinosa en la zona del lacerto para encontrarnos el muñón retraído de uno de los fascículos, concretamente y lógicamente el corto, que es el que está en continuación o en cercanía con el lacerto fibroso. El lacerto fibroso se mantenía y estirando este tendón pudimos llegar a reanclarlo a la zona distal. Es decir, teníamos una rotura completa de unos fascículos, se mantenía uno y el otro lo tuvimos que reanclar a nivel distal. Es el grado de lesión de estos tres casos que encontramos de tipo 2T. Vas imágenes de estas características. Vemos en este grado 2C como vemos un muñón muy claro a nivel distal, la porción larga sin embargo se mantenía, en este caso también una rotura de la porción corta, la larga se mantenía y aquí la oquedad incluso que se producía con el derrame líquido que rellenaba la porción afectada del tendón distal del bíceps. Imágenes de estas características con la alteración y el defecto en semiluna muy claro con el vacío de uno de los dos fascículos en caso de una rotura. Y las roturas grado 3 son las roturas completas en este tipo de roturas. Lo que vemos desde el punto de vista morfológico y ecográfico es o bien una ausencia del tendón o bien un adelgazamiento muy abrupto del tendón. Es decir, si nosotros hacemos el corte transversal en un momento determinado nos encontramos con que el tendón desaparece de una manera total. Y aquí nos tenemos que fijar compensatoriamente si el acerto está íntegro veríamos esta estructura que va pasando a engrosar de manera clara. Es decir, el tendón se engruesa de forma muy clara. Ya vemos aquí la desaparición del tendón pero como se mantiene toda esta estructura que es todo el acerto hipertrofiado y que lógicamente en la hipertrofia del acerto lo que hace es mantener el tendón en su sitio. Es decir, en este caso no vamos a encontrar una retracción clara del muñón proximal porque el acerto, ya vemos como el tendón se mantiene y el acerto hipertrofiado, lo que vamos a ver en algunas características, hace que el desplazamiento del tendón a nivel proximal sea inferior a los 6-8 centímetros que marca la propia evidencia científica en el caso de una rotura completa donde el tendón ya sube completamente hacia arriba más de 7 centímetros. En estos casos ya vemos que la retracción es menor, aquí ya vemos esta medida 3 centímetros y medio, 3 centímetros y medio. Estos son los casos ecográficos donde vemos este lacerto enormemente hipertrofiado, compensatoriamente vemos el defecto del tendón, sin embargo todo el lacerto pasa a tener un grosor por acomodación puramente a la tracción donde el lacerto pasa a ser prácticamente y asumir las funciones que el tendón estaba teniendo y esto lo vimos en este caso, en este caso quirúrgico que también nos planteó grandes problemas, de hecho tuvimos incluso dudas quirúrgicas, ya veis esta es la imagen que teníamos en la propia previa, la aponeurosis interna, la conformación del tendón, el artefacto de refracción y la ausencia total del tendón. Yo diagnostiqué esta lesión como una lesión de tipo completo, la mandamos a intervenir y si os fijáis ya veis una vez que se rompe el tendón, que es este muñón, cómo posteriormente el lacerto se mantiene y se hipertrofia de una manera gigante, tan gigante que nos supuso un gran problema desde el punto de vista quirúrgico porque me dijeron en quirófano que el tendón no estaba roto, digo, pero coño, si yo no tengo duda ecográficamente, si había un muñón con un defecto, si es que esto es imposible, de hecho incluso subía a quirófano porque no me fiaba y esta era la imagen, si cerráis esto, este era el lacerto totalmente hipertrófico que compensaba la imagen y tuvimos que abrir realmente el lacerto y el peritendón fibroso para encontrarnos realmente estos dos muñones del tendón, es decir, si veis cómo se abre, cómo están los dos muñones y esta es la imagen que correspondía a la imagen que veíamos psicográficamente, es decir, los dos muñones rotos, el lacerto hipertrofia y esto hace que sea por lo que tenemos los grandes problemas del diagnóstico clínico porque estos pacientes, lógicamente, a los 10-15 días pasan a tener mucho menos dolor, no vamos a tener una retracción porque realmente el lacerto nos mantiene el tendón en su sitio y sin embargo tienen una rotura completa retraída los 3-4 centímetros que se planteaba. Este es otro caso similar, ya veis que al final tenemos que abrir el lacerto muy similar a lo que nos pasaba en el tipo 2. Y si veis la imagen desde el punto de vista de lo que es la anatomía normal y vemos el lacerto, lo que pasa en estos casos es que el tendón se desgarra, el lacerto se mantiene, se hipertrofia de una manera muy clara y simula incluso la formación o la neoformación de un tendón. Las tipo 3B, que son las roturas ya completas, no tienen mayor importancia porque realmente son muy fáciles de diagnosticar. Aquí tenemos un muñón retraído, muy retraído, más de 6 centímetros, generalmente 7-8 centímetros. Vemos la rotura a nivel proximal con un muñón muy claramente definido. Aquí sí tenemos ya una clínica muy manifiesta, muy clara, precisamente porque se ha roto el tendón con la banda fibrosa, con la polenosis externa. Si seguimos el tendón vemos el derrame líquido, el muñón tendinoso con su serpentina a nivel proximal. Estos son los casos muy fáciles de diagnosticar donde realmente no hay ninguna diferencia desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista ecográfico con la propia resonancia. El muñón, el muñón que desaparece, aquí ya no tenemos un lacerto compensatorio y la retracción es muy importante. Y volviendo al principio, en las contestaciones y lo que nosotros en nuestro trabajo hemos podido comprobar, es que efectivamente, por mucho que la literatura hable de estas frecuencias, nosotros hablamos de una frecuencia prácticamente cinco veces superior, haciendo un estudio de la población asegurada que tenemos nosotros, de 250.000 asegurados, entre Vizcaya y Guzcoa, que es donde hemos hecho el estudio, ocho y medio cada 100.000, es decir, supera unas cinco veces a la reportada. Tenemos que pensar mucho más en el tendón distal del bíceps. Si se confirma la rareza de la lesión completa en mujeres, porque además en aquellas mujeres que se producía lesión, no hemos tenido ninguna rotura de grosor completo, es decir, hemos tenido un 8% de lesiones en mujeres, pero solo afectando a lesiones parciales, especialmente elongaciones. Y por el otro lado, lo que no vemos es esa diferencia del 86% que hablaba Ryan en su trabajo del 2010 en cuanto a brazo dominante. En nuestro caso, prácticamente, eras exactamente igual en el lado derecho que en el izquierdo, en el lado dominante o no dominante. Desde el punto de vista del diagnóstico, ¿son fáciles clínicamente de diagnosticar? Pues únicamente las roturas completas con la lesión del acerto. Todas las que no sean completas o que tengan el acerto íntegro ya pasan a ser clínicamente mucho más difíciles, porque no tenemos ya estas maniobras de gancho que se pueden plantear porque el acerto se hipertrofia y simula al tendón distal del bíceps. El mecanismo siempre hay que hacerle caso cuando el paciente dice que ha tenido un tirón doloroso en el codo, en esa zona, porque te está dando ya el diagnóstico, probablemente más que las propias pruebas complementarias, porque el tendón prácticamente se lesiona en esos casos siempre, y lo que se presenta clínicamente es en forma de un chasquido y un dolor agudo muy manifiesto. Desde el punto de vista de la forma de la rotura ya hemos visto que hay enormes diferencias, es decir, no están suficientemente descritas. Yo creo que nosotros nos empezamos a aproximar un poco a esta diferenciación desde el punto de vista tipológico de las diferentes lesiones, y las lesiones casi siempre se producen en la cercanidad de la inserción distal. Por eso la importancia que tiene que aprendamos luego en las prácticas, cómo podemos llegar a ver bien esta inserción distal, porque es la clave desde el punto de vista del diagnóstico. Desde el punto de vista de la ecografía, el eje más fácil de diagnosticar es el transversal en las roturas completas. Esto es muy fácil. Si hacemos un barrido en el eje transversal en las roturas completas, vamos a diagnosticarlas siempre de manera sencillísima. Y por otro lado, en las roturas parciales en la inserción es donde vamos a tener la complejidad, que también la tiene la resonancia, y donde tenemos que aprender muy bien la técnica para ver toda la exposición y ese patrón fibular en la misma inserción. Diferenciar entre elongaciones y roturas parciales es muy difícil también en la resonancia, de hecho es complicadísimo, y en el estudio que hemos tenido tenían tantos problemas los radiólogos como nosotros en la propia demostración. La posición exploratoria, ya la hemos informado, es esta exploración longitudinal, oblicua, que luego aprenderemos en las prácticas porque es fundamental para poder llegar a diagnosticar estas lesiones. Y desde el punto de vista de la contestación del estudio que planteábamos, qué es mejor si la resonancia o la ecografía en nuestro estudio, los resultados son prácticamente idénticos y altísimos en el diagnóstico superior, 95% de sensibilidad en el diagnóstico de las lesiones de grosor completo, no tenemos aquí ningún problema como la resonancia tampoco lo tiene, y sin embargo nos salían incluso mejores resultados en estudios, en nuestro estudio en las roturas parciales insertivas. Tenemos más capacidad en la ecografía de visualizar esas lesiones en nuestras manos, por lo menos con nuestra experiencia, que la propia resonancia. Desde el punto de vista de la aportación de la ecografía, muy importante la aportación al diagnóstico precoz, porque la cirugía temprana va a ser mucho más sencilla a realizar que la cirugía tardía. El control evolutivo, también muy importante. El acerto, que cada vez empieza a tener mayor importancia, y especialmente la planificación de la incisión, porque, claro, estamos hablando de que hay lesiones con retracción de 5 milímetros, retracción de 3 centímetros y retracción de 10 centímetros, con lo cual la incisión tiene que ir acorde a esta planificación. Y desde el punto de vista de nuestra experiencia, nosotros abordamos, lógicamente, en personas especialmente jóvenes, la sutura de las lesiones en el caso de las roturas completas retraídas, y en el caso de las roturas parciales, pues tendemos a intervenir aquellas superiores al 50%. Esto es discutible, habrá que hacer estudios biomecánicos, de realmente qué respuesta tiene una rotura parcial con el tiempo y en función de la edad. Parece que se tiende a operar incluso algo menos desde el punto de vista de las roturas parciales, pero esto sí que será de otros estudios. Esta es la tabla final del estudio. Si vemos, por ejemplo, y esto nos explica realmente por qué es tan difícil clínicamente el abordaje, o por qué esa incidencia menor que la que nosotros teníamos desde el punto de vista de roturas. Si nosotros entendemos en un estudio de 120 casos, que 20 casos son puramente elongaciones sin roturas, que 35 han tenido una rotura de grosor parcial y que la mitad aproximadamente solo han tenido una rotura de grosor completo, y de esos, solo 55 tienen una rotura al acerto, hace que la clínica, en más del 50% de los casos, no tenga prácticamente retracción o retracción menor y haga mucho más difícil la valoración clínica. Y, por otro lado, que si hablamos de los casos quirúrgicos, puede haber muchos casos, casi dos terceras partes, que puedan ser casos quirúrgicos, porque tienen una rotura mayor al 50%, mientras que tenemos muchos casos que van a pasar o clínicamente desapercibidos o que realmente con el tiempo no van a producir dolor. Muy bien, muchas gracias. Aplausos